¿Qué es el Consejo Nacional de Educación? El Consejo Nacional de Educación pone a disposición de la comunidad educativa el presente protocolo general. Propósito general del protocolo. Establecer las medidas sanitarias preventivas para todos los miembros de cada comunidad educativa, estudiantes, docentes, personal directivo, coordinador y de apoyo, familias en general, que garantice un retorno seguro, gradual, controlado y confiable a la actividad de los centros educativos de la República Dominicana. Se garantizan condiciones seguras para el retorno a la práctica educativa en los centros. Aspectos que involucran la planta física, la dotación de equipos, suministros y materiales gastables, como pautas e información clave para el personal del centro, estudiantes y familias. Condiciones de infraestructura. A fin de velar por el distanciamiento en las aulas u otros espacios de uso para docencia, se debe disponer de 1,5 metros de distancia por estudiante. Es necesario garantizar ventilación natural en las aulas, así como trabajar en espacios abiertos, cuidando siempre la seguridad de los estudiantes. El uso de abanicos puede ayudar a la ventilación, como abanicos de pared, de forma giratoria, sin incidir directamente en las personas. Baños. Es muy importante asegurar un distanciamiento físico de al menos 1,5 metros dentro del baño. En caso de que existan baños sin ventilación natural, es recomendable colocar extractores de aire. Todos los baños deben encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, con disponibilidad de agua y jabón líquido para el lavado de manos. En caso de que se provea alimentación, esta debe ser servida de forma individual, asegurando un distanciamiento físico entre sus usuarios, estudiantes y docentes, al menos de 1,5 metros, tanto en las filas al servirse, como en las mesas mientras ingieren los alimentos. Los estudiantes y el personal de apoyo deben disponer de lavamanos con agua y jabón, o disponer de desinfectante de manos, que contenga al menos un 70% de alcohol, antes y después de comer. El personal de apoyo desinfectará mesas y sillas después de cada tanda de uso. Área de aislamiento Para posibles casos sintomáticos o sospechosos, esta área se ubicará alejada, bien ventilada, sin aire acondicionado. En este espacio, se seguirán las directrices nacionales establecidas para la referencia, traslado y recepción de pacientes afectados por la COVID-19. Orientación para la organización de grupos y horarios A fin de fortalecer las medidas de distancia social, cada docente recibirá de manera alterna al 50% de la población de su curso. Se podrá subdividir el curso en dos grupos de la misma cantidad de estudiantes, Grupo 1 y Grupo 2. El Grupo 1 asiste el lunes y martes, el Grupo 2 asiste miércoles, jueves y el viernes. El Grupo 1 asiste media jornada en la mañana y el Grupo 2 asiste media jornada en la tarde. Los días de la semana en que alguno de los grupos no tenga que acudir al centro educativo, se mantendrá trabajando bajo el formato de educación a distancia. Los centros con estudiantes de educación especial deberán planificar y reorganizar sus espacios para la asistencia semipresencial a las aulas de esta población con igualdad de participación. Orientaciones para la organización pedagógica y los procesos de aprendizaje. Dadas las circunstancias todavía excepcionales en las que se desarrollará la docencia hasta la conclusión del año escolar, se mantiene la modalidad de educación a distancia mediante el uso de cuadernillos, clases modelo, apoyo de TV, radio, internet y recursos multimedia hasta finalizar este año escolar. En este video.